El objetivo del TAP es que el estudiante pueda ver cómo se aplican los conocimientos como tal. El tema que está en el módulo, vamos a mirar ese tema, ese concepto, cómo lo vamos a aplicar en una situación determinada. Es importantísimo que ellos asistan a las sesiones sincrónicas porque en cada sesión se van manejando los temas del módulo y desde el punto de vista de competencias, lo cual les permite primero aclarar o conocer temas relacionados con la temática y practicar y conocer las temáticas preocupadas a las preguntas de competencias. El adquirir cada vez herramientas más prácticas que los ayuden a ellos para que se vayan a enfrentar a las preguntas y no solamente a eso, sino a casos de la vida real. Entonces, cuando se desarrolla uno de los módulos, cada una de las sesiones se establecen los objetivos claros y la idea es cumplir esos objetivos. Los estudiantes tienen la oportunidad ahí de hacer preguntas y que les sean respondidas automáticamente por los tutores que están a cargo de ese proceso. Les ayudan a identificar cuál es la metodología, qué procesos de pensamiento deben utilizar ellos para hacer una buena evaluación, para saber cuál es la respuesta correcta. Porque es muy diferente un estudiante que está acostumbrado a que lo evalúen por las temáticas de memoria, los conceptos, a un estudiante que lo ponen a coger todos esos conocimientos que ha adquirido y ponerlos en juego para solucionar un problema de la vida real o hipotética. ¡Gracias!